¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y os traigo una reseña de Dibujando una sonrisa. Un libro escrito por Pedro Alicia y María Ortega Vox y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! ¿Cómo estamos? Básicamente un poco escrito por su familia, por sus dos hermanos, aunque ya os digo que ella también ha escrito cosas en el libro, ¿vale? Pues lo voy a leer, porque de memoria no me voy a acordar, María Ortega Vox nace el 3 de mayo de 1983 y fallece el 12 de junio de 2018. Y bueno, el libro básicamente nos va a relatar sus vivencias, ¿no? Las vivencias de María, desde que más o menos le diagnostican cáncer de páncreas. Yo creo que al final es uno de esos libros, ¿no? Que lo que pretende es que entendamos, ¿no? Y sobre todo, no tanto los que por fortuna no conocemos esta enfermedad, sino las personas que están pasando o han pasado o tienen familiares que están pasando por esto, que tengan eso, ¿no? Una ayuda, un apoyo, una forma de entender la vida porque María, sobre todo, lo que nos va a transmitir es la felicidad, la alegría, la familia, el apoyo, el amor que ya sintió y vivió durante toda su vida y sobre todo su último tiempo de vida, podríamos decir. Y que, bueno, la vida no se elige, la vida te toca, pero lo que sí se elige es la forma de vivir la vida, ¿no? Yo creo que un poco el libro va por ahí. A ver, tampoco me voy a poner aquí a desgranar, ¿no? A explicaros las evidencias del libro, ¿no? Esas evidencias íntimas, pero bueno, os explicaré algunas cositas que sí que me parecen interesantes, ¿no? Os estoy diciendo que este libro ha dirigido, ¿no? Quizá a esas personas que puedan estarlo pasando mal, pero al final yo he leído el libro y he aprendido mucho, de verdad, he aprendido muchas cosas y sobre todo en ese punto, ¿no? De decir, o sea, la vida no la eliges, la vida te toca, pero hay que elegir el camino, ¿no? La mayoría de veces está de nuestra mano, ¿no? Decidir cómo afrontamos esta vida. A ver, del libro destacaros algunas cositas, ¿vale? Sobre todo, hay algo que así de buenas a primeras destaca, que es un poquito la maquetación. Tiene un montón de ilustraciones, de notas, de dibujos, de cosas de María, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos uno que es, yo creo, bastante importante, ¿no? Dice, nota, dibujo resultante de la dinámica realizada por María durante la charla del mismo nombre en Maristas Cartagena, no viene del 17. Al finalizar, un alumno quiso quedarse con el dibujo y lo enmarcó en el funeral, lo regaló a la familia, ¿vale? En las charlas digamos que, bueno, se habla del dolor, ¿vale? Y este es el dibujo, el dibujo que hizo este alumno, ¿vale? Vemos aquí la palabra dolor y, bueno, la palabra dolor tiene como escritas, ¿no? Alrededor, digamos, la desesperación, miedo, la O, ¿vale? Lucha, la L de lucha, aviso, ¿vale? Es la otra O y sufrimiento es la R, ¿vale? Bueno, y bueno, y además añade algunas otras palabras. Bueno, y ya os digo, me parece eso, muy destacable ese como a través también, ¿no? De este tipo de incursiones dentro del libro, ¿no? Porque hay ilustraciones, hay más dibujos de este tipo. Bueno, también vemos una parte más, no sé cómo os digo, visual, ¿no? De todo ese mundo que un poco pudo vivir, ¿no, María? El libro, no sé, creo que está bien, ¿no? Creo que está guay eso, que tengamos ese legado, ¿vale? De una persona anónima, pero que ha vivido algo y ha tenido el atrevimiento de plasmar, ¿vale? Una vivencia muy dura, muy dolorosa, muy cruel, eso, ¿no? Que pocas veces contada de primera mano, podríamos decir, ese tipo de libros al final son un legado, son un legado para toda la sociedad porque, bueno, entiendo que, ¿no? Os pongo un ejemplo, a nivel clínico, a nivel médico, pues habrá muchos estudios y tal, pero a nosotros, como personas normales, no nos llegan todas esas cosas y, aunque nos lleguen, no las vamos a entender, ¿no? Como es los procesos de una persona, ¿no? De la vida de una persona que tiene, pues, un cáncer, ¿no? Por ejemplo, pero, ya os digo, en este tipo de libros, escritos en primera mano, de una forma sencilla, de una forma amena, con esos dibujos que os digo, con esas vivencias, con esa forma de no profesional de escribir, que más real, quizá, pues podemos, ¿no?, entender y podemos acercarnos a este tipo de temas que, ya os digo, que normalmente no vamos a tener acceso. Y, además, ya por último, quiero destacaros algo que viene detrás en la, digamos, sinopsis del libro, en la parte trasera, que es que los beneficios de este libro van a ir destinados íntegramente para la asociación contra el cáncer de páncreas. Otra cosa, que me parece, pues, ya, pues, genial, me parece de 10, ¿vale? Me parece de 10, que a través de la compra de este libro, ¿no?, podamos aprender nosotros como lectores y, además, estemos ayudando en una causa, pues, muy, muy buena y que, eso, ¿no?, que es necesaria y eso, un libro fantástico, un libro, ya os digo, genial, un libro de 10. Pues nada, un poquito hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado y, sin más, nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo. Así que, ¡hasta luego!